Hola a todos, yo soy Micaela Raimundo de Pergamino, tengo 18 años y amo actuar, cantar y bailar. Estos son mis perfiles. Bueno, en este video les voy a mostrar todo lo que yo estoy lista para hacer. Y por supuesto, me encantaría seguir aprendiendo porque es lo que yo amo hacer. Cris, quiero ser tu aliada, créeme que estoy lista. ¡Fantaste, trama, trame, it's time to go! ¡Aven que pasa, ven que sí, se está en mi alma! ¡Aven que pasa, ven que sí, se está en mi alma! ¡Aven que pasa, ven que pasa, ven que pasa! Aún no entiendo por qué me siguen tratando como si fuese una niña. ¿Acaso no creen que algún día pueda encontrar a mi príncipe azul? ¡Jazmín! ¡Madre! ¿Qué se te ofrece? Hija mía, la ley dice que para tu próximo cumpleaños deberás encontrarte casada. Lo sé, madre, pero no me puedes obligar por lo que diga la ley. Pero no es solo por la ley, Jazmín. Mi deseo es retirarme sabiendo que tú quedas a cargo de todo nuestro reino. Jamás he hecho nada por mí misma. Es más, ni siquiera he atravesado los muros del palacio. Pero él es una princesa. Entonces no sé si quiero serlo. Déjame sola, madre. Pero hija, tú la entiendes. Déjame sola. Y sobre mi lengua se desviste un ruiseñor y entre sus alitas los amamos sin pudor. Cuando me besas un premio Nobel le regalas a mi boca.